Y querido alcalde, lo hacemos con un propósito, más allá de la transacción, lo que nosotros queremos es que la AAA vuelva a Barranquilla, pero vuelva a Barranquilla para convertirse en un tesoro y que se cuide como un tesoro, con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político. Eso lo tienen que garantizar ustedes desde el primer momento, que la Junta Directiva sea una Junta con gran conocimiento en la materia, que sea una Junta independiente, que sea una Junta cuyo único y principal propósito sea el interés fiduciario de la compañía. Lo segundo, que se busque a través de un proceso concursal, abierto, internacional si se quiere, tener la mejor gerencia posible para esta empresa. Y algo también fundamental, que se garantice que todos los procesos de gestión, los procesos administrativos, los procesos logísticos, todos estén marcando la pauta para estar en todas las certificaciones ISO que se requieran. Y debo también decirle algo. Volver al servicio de agua, no solamente un servicio público esencial, sino que también vaya en armonía con el principio de hacer de Barranquilla una biodiversidad, que el manejo integral del agua la ponga también bajo ese prisma. Lo segundo, hoy nosotros hemos dado un paso al pasar del 5% de tasa de reciclaje que teníamos en agosto del año 2018 a casi un 15% en este momento. Sigue haciendo falta mucho, pero hemos dado un salto exponencial. Lo importante es que Barranquilla también se consolide como ciudad líder en reciclaje y también que con su ingenio y con su visión de futuro pasemos del concepto de seguir viendo los desechos para que vayan a un botadero y empecemos a desarrollar esquemas de transición de desecho a energía y que tengamos también una mejor gestión integral donde podamos aprovechar cada uno de los residuos para todo el dinamismo industrial que circunda a esta ciudad y su área metropolitana. Y tengo también que hacerle una gran invitación, que esta sea una empresa que se posicione como un recurso de todos los barranquilleros y si se quiere también de todos los atlanticenses, porque la idea es seguir extendiendo los servicios. Eso, apreciado alcalde, esa es nuestra apuesta. El papel nuestro no es vender, el papel nuestro es que aquí haya propósito y un propósito de ciudad. Nosotros no estamos haciendo esto por negocio para que la SAE gane un peso más, un peso menos, porque la SAE ya viene haciendo una buena administración. Lo estamos haciendo como un voto de confianza y para que se le diga a la ciudadanía que la AAA puede volver a la ciudad y al volver a la ciudad será ejemplo de gestión. Que nunca más vuelvan a aparecer fantasmas de otras épocas. Todo lo contrario, que esta sea la AAA del futuro, acorde con una ciudad que hoy se presenta ante los ojos del mundo, que es digna de admirar y que muestra por qué es polo de desarrollo en Colombia. Esa es la razón por la cual lo hacemos y anótelo ahí también, alcalde, porque todo lo que le propusimos a Barranquilla, todo se ha cumplido. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.